Maussan TV. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan. Se ha iniciado ya una investigación en el Capitolio, así como en el Servicio Secreto de los Estados Unidos, para determinar si hubo fallas, cuáles fueron las condiciones de este intento de asesinato de Donald Trump. Como ustedes saben, ya se ha identificado al autor, Thomas Matthew Crook, un joven de 20 años, que asegura odiar a Donald Trump y a los republicanos. Aquí le presento la información. Luego del intento de asesinato contra Donald Trump, el Servicio Secreto de Estados Unidos quedó en la mira y su directora, Kimberly Chirrell, fue citada por el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, que ya inició la investigación del ataque perpetrado en Butler, Pensilvania. James Comer, titular del Comité Republicano por Kentucky, pidió a Chirrell que testifique el 22 de julio para determinar las responsabilidades del Servicio Secreto. La policía investiga aún el móvil del ataque al expresidente de Estados Unidos y hoy candidato de nuevo por el Partido Republicano. Varios testigos aseguran haber advertido que un hombre armado estaba en una azotea y se preguntan cómo un joven pudo acercarse de esa manera al lugar del mitin. El Buró Federal de Investigaciones, por su parte, identificó a Thomas Matthew Crook, de 20 años de edad, como el autor del atentado el sábado, que hirió en la oreja derecha al republicano. El sospechoso, abatido por las fuerzas de seguridad, vivía en Bettle Park, zona metropolitana de Pittsburgh, a unos 70 kilómetros de Butler. En 2022, se graduó de la escuela secundaria Bettle Park High School y siempre fue introvertido, narran algunos de sus compañeros, además de que sufrió de bullying. Una fotografía de su época de secundaria y preparatoria fue dada a conocer por el FBI y un excompañero de escuela describió su personalidad introvertida. No tuve ninguna interacción con él, pero era como un niño que siempre estaba solo. Entonces verán a alguien así y siempre buleado. Todos los días él estaba separado. Quiero decir que se sentaba solo durante el almuerzo. Me refiero a que era muy solitario. No quiero decir que esto fue lo que lo provocó, pero nunca se sabe. Mira lo que pasó. Matthew Crookes disparó a Trump desde el tejado de una bodega cercana al acto del expresidente. Los investigadores dijeron que el rifle AR-15 utilizado para disparar fue comprado legalmente por su padre, Thomas Crookes, hace al menos seis meses y que encontraron explosivos en su casa y en un auto que utilizaba. El agresor no tenía antecedentes penales, según los registros judiciales públicos de Pensilvania. Al momento del ataque, el joven no llevaba identificación, por lo que el FBI utilizó ADN para identificarlo. Crookes estaba registrado como republicano en Pensilvania. Sin embargo, donó 15 dólares a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el mismo día en que el actual presidente demócrata, Joe Biden, tomó posesión del cargo. El domicilio de Crookes está situado en una colina de Battle Park, en un barrio de casas bajas con jardín, construidas con ladrillo rojo, típicas de clase media acomodada. Matthew Crookes, padre de Matthew, dijo que esperaría hasta hablar con la policía antes de dar declaraciones sobre su hijo. El FBI investiga el hecho como un intento de asesinato y declaró el lugar del acto de Trump como escena del crimen. Un asistente al mitin murió por los disparos y otras dos personas resultaron heridas de gravedad. Todos son hombres, según el FBI. El gobernador de Pensilvania, Joe Shapiro, del Partido Demócrata, identificó al hombre que murió como Cory Comperatore y dijo que lo hizo por proteger a su familia. Horas después del ataque y ya repuesto, el candidato republicano llamó a los estadounidenses a mantenerse unidos tras el atentado y a luchar para volver a la Casa Blanca. Las elecciones presidenciales serán en noviembre próximo y Trump, de por sí favorito por las debilidades del demócrata Joe Biden que busca reelegirse, será favorecido, dicen analistas, con este ataque. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Desafortunadamente, el mundo ya no pone atención a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Sin embargo, este fin de semana, los ataques israelíes causaron al menos 100 víctimas entre civiles. Ya resulta evidente que existe una labor de exterminio de los palestinos. ya son más de 37, 38 mil los muertos. ¿Hasta cuándo se va a detener Benjamín Netanyahu? Es la desesperación de miles de personas que no encuentran un lugar seguro en la Franja de Gaza. Las llamas del infierno arden en cada sitio de este enclave. Pero ahora, lo hacen en los campamentos de Kanyunis, donde miles de personas se encontraban desplazadas. Estamos solos en este lugar. Ni siquiera Dios nos ha ayudado. Nuestros hijos están hechos pedazos. Hay cuerpos destrozados en todas partes. Pedimos ayuda. Más de 90 muertes en este campamento que prácticamente quedó hecho polvo. Ni siquiera la velocidad de las ambulancias pudo evitar la muerte de decenas de personas. Y es que cada vez que Israel golpea con fuerza la Franja de Gaza, solo una cosa es segura. La muerte para los palestinos. Minutos antes de que el bombardeo de Israel llegara a Kanyunis, este campamento de refugiados lucía así. Ahora, luce de esta forma. Solo un cráter de muerte y sufrimiento. Pero no solo ha sido Kanyunis, sino también una escuela de la ONU es atacada sin piedad alguna por el ejército de Israel. Y es que tan solo ver a los niños sufriendo estos ataques y a las personas tratando de encontrar un lugar en donde esconderse es verdaderamente desgarrador. Las lágrimas son inevitables de los palestinos. Y es que el sufrimiento que están viviendo a manos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es indescriptible. Estas son las consecuencias de una guerra que engloba intereses políticos más allá del bienestar de las personas, de civiles inocentes. Pues lo que hemos visto en la franja de Gaza únicamente puede ser descrito con una sola palabra, masacre. El infierno se vive en este enclave palestino. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. ¿Cuál es la importancia de atenuar el calentamiento global? Mire, uno de los ejemplos son todos los bosques que están ardiendo en el mundo. Se han iniciado terribles incendios en el este de Canadá y continúan los incendios en California. Ya sucedió en Grecia, ha sucedido en tantos lugares. Creo que es tiempo de poner atención, ¿no lo cree? Aquí la información. Los incendios en Estados Unidos en lo que va del año han ido aumentando su devastación y ahora Canadá también se ha vuelto parte del número preocupante de noticias donde la quema forestal ha explotado. América del Norte se está enfrentando a temperaturas alarmantes y a un ambiente sofocante. La combinación perfecta y peligrosa para lugares tan vulnerables con antecedentes graves de pérdida forestal y humana. Ahora vemos periodos de quema de 24 horas en lugares donde no lo solíamos ver o que yo no solía ver eso al principio de mi carrera. Es un cambio absoluto por la capacidad de incendiarse. Solíamos incendiarnos por la noche, luego te aferrabas a él durante el día y todo estaba bien. Ahora no solo nos persigue durante el día, sino que nos persigue por la noche y se han convertido en un entorno diferente. Esos impactos se están agravando anualmente para que sigamos viviendo cosas que nunca antes habíamos visto. Canadá también ha comenzado periodos de evacuaciones debido a incendios que han crecido exponencialmente en Labrador City. 9.000 personas fueron alejadas de sus hogares. 9.000 vidas que en un momento tuvieron que empacar parte de su vida que lograse entrar en una maleta para tomar camino lejos de la ferocidad de un fuego arrasador que apenas comienza. Tan solo el año pasado Canadá sufrió uno de sus peores momentos por la gravedad de la nube de humo que los invadió rápidamente y que fue su única vista al cielo por bastante tiempo. California no ha logrado superar ese mismo capítulo al no terminar de controlar un incendio cuando ya ha iniciado otro. Utah y Oregon se acercan al mismo nivel de peligro con evacuaciones forzadas y extremadamente necesarias. El clima ha puesto todas las condiciones para que los incendios sigan. Los cuerpos de bomberos siguen con esfuerzos incansables para lograr salvar la mayor parte posible de vida silvestre y regresar la tranquilidad humana. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. En este 2024 Latinoamérica está enfrentando una ola de la epidemia del dengue sin precedentes especialmente México, El Salvador y Panamá y también Honduras. Creo que desafortunadamente es otro de los efectos alternos del cambio climático global. En los últimos meses Latinoamérica ha enfrentado un preocupante incremento en el número de casos de dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la cifra total de contagios en México se ha duplicado en comparación con el año 2023, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades de salud. Según los datos oficiales, durante el primer semestre de 2024, los casos de dengue en nuestro país han experimentado un incremento del 381%. Hasta junio se registraron 18.631 casos y 26 fallecimientos relacionados con el virus. Los datos han sido confirmados por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. El dengue es una enfermedad causada por una infección viral transmitida por los mosquitos de género Aedes. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, náuseas, dolor de cabeza, malestar muscular o articular y una incómoda sensación detrás de los ojos. El cambio climático tiene un impacto directo en la incidencia del dengue. Las condiciones climáticas más cálidas y los periodos de lluvia más intensos favorecen su reproducción y dispersión. Según la Organización Panamericana de la Salud, debido a fenómenos como el niño y el cambio climático, el mosquito Aedes está expandiendo su territorio. Además de México, países como Colombia, Venezuela, El Salvador y Perú también han sido afectados por el creciente contagio. Hasta el momento, se han reportado más de 9.3 millones de casos de dengue en América Latina y el Caribe. Ante esta situación, las autoridades han intensificado las campañas de fumigación, eliminación de criaderos y concientización de la población. Sin embargo, advierten que se requerirán esfuerzos a largo plazo para hacer frente a este problema de salud pública agravado por los efectos del cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Si bien es cierto que China es el segundo contaminador más importante del mundo después de los Estados Unidos, bueno, es el primer país en producir el mayor número de sistemas de energías limpias para evitar seguir produciendo el dióxido de carbono y esto es muy importante. Dos terceras partes están siendo producidas en China. China se ha convertido en el primer productor de energías limpias del mundo, generando casi el doble de energías verdes que el resto del mundo combinado. Esto, de acuerdo a un estudio realizado por la ONG Global Energy Monitor. De acuerdo al estudio, China tiene en construcción 180 gigavatios de energía solar a gran escala y 159 gigavatios de energía eólica, construcción que en total generan 339 gigavatios, muy por delante de los 40 gigavatios que se están construyendo en Estados Unidos. Y aunque la investigación solo tomó en cuenta las plantas que producen más de 20 megavatios, es decir, las plantas que producen más de 20 millones de vatios en China, se ha descubierto que el gigante asiático podría producir aún más, dado que el 40% de la capacidad de energía solar de China es producida por plantas solares de menos de 40 megavatios. El informe además señala que la ola incesante de construcción de plantas de energía solar y eólica garantiza que China seguirá liderando la instalación de energía eólica y solar en el futuro cercano, muy por delante del resto del mundo. Global Energy Monitor. Los hallazgos del estudio han puesto a la vista la posición de liderazgo de China en la producción mundial de energía renovable en un momento en que la nación asiática supera por creces a Estados Unidos, que actualmente se encuentra preocupado por la venta de productos asiáticos a un valor inferior a su precio de mercado, productos que incluyen la energía y que le está costando a la Unión Americana miles de millones de dólares, lo que plantea la pregunta de por qué el resto del mundo no sigue el ejemplo chino. La cartera de energía renovable de China es dos veces mayor que la del resto del mundo, pero la pregunta que deberíamos plantearnos cada vez más es ¿por qué el resto del mundo es tan lento? Pero aunque la red eléctrica de China sigue dependiendo en su mayoría del carbón, las autoridades chinas consideran que para 2030 lograrán cumplir su objetivo de producir el 25% de toda su energía de energías renovables. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan. Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¿Ha observado usted cómo está disminuyendo el número de insectos? Estos están viviendo un verdadero apocalipsis. No solamente por los químicos eternos, por los insecticidas que son quizá la mayor amenaza, sino también por el cambio climático, lo cual está afectando su reproducción y también los colores que observan los insectos. Es lo que han determinado los expertos. Veamos esta información que es muy importante. Los insectos dependemos de los insectos en nuestra vida. La crisis climática que vivimos actualmente ha impactado a nuestro planeta de diversas formas, entre ellas a las miles de especies de plantas y animales que se ven amenazadas por la alteración de sus hábitats y la dificultad de adaptarse a los cambios. Las pequeñas criaturas como los insectos que son responsables de procesos vitales para la conservación del medio ambiente también han sido afectados ante esta situación. De acuerdo con un nuevo estudio publicado en la revista Ecology and Evolution, la temperatura puede provocar cambios en la coloración de los insectos, lo cual puede tener graves consecuencias para su capacidad de apareamiento y reproducción. Los colores en los insectos son fundamentales para atraer a posibles parejas, ya que les permiten reconocerse y comunicarse durante el cortejo. Estos patrones de color también sirven para advertir a posibles depredadores y para camuflarse en su entorno. Mariela Herberstein, ecóloga del comportamiento en la Universidad Macquarie en Sydney, Australia, afirma que la teoría predominante entre los científicos es que cuando las temperaturas aumentan, los insectos evolucionan para producir menos melanina, el pigmento que regula su color, y se vuelven más claros y brillantes. Estudios realizados por el equipo de Herberstein han descubierto que algunas mariposas y escarabajos están perdiendo sus brillantes tonalidades, mientras que otros insectos están desarrollando colores más opacos o apagados. La disminución de las poblaciones de insectos debido a problemas reproductivos tendrá graves repercusiones en los ecosistemas, ya que estos organismos cumplen roles fundamentales como polinizadores, descomponedores y eslabones en las cadenas tróficas. Por esta razón, es crucial que tomemos medidas urgentes para mitigar el cambio climático y preservar los hábitats de los insectos con el fin de asegurar su supervivencia y mantener la salud de nuestros ecosistemas. información para Tercer Milenio 360 Internacional El portal Life Science tomó investigaciones de diversas organizaciones y diversas instituciones para demostrar que los animales forman lazos de amistad con otros animales, lo cual, sin duda alguna, los eleva a poder tener derechos de los seres no humanos. ¿No lo cree usted? Los seres humanos hemos determinado quién tiene derechos y quién no los tiene y a los animales no se los queremos dar. De acuerdo a un artículo publicado en la plataforma científica Life Science, diversos expertos han encontrado evidencia que como los humanos, las amistades entre diferentes especies de animales parecen tener beneficios para la salud de estos ejemplares. Expertos del Centro Nacional Francés de Investigación de la Ciudad de Lyon encontraron que cuando los primates asean a otro miembro de su especie con el cual tienen un vínculo cercano, liberan una hormona reguladora de comportamiento y reduce los niveles de estrés. Los individuos que logran mantener estas relaciones sólidas terminan viviendo más tiempo, tienen más descendencia y muestran menos características de estrés. Catherine Prockford, directora de investigación en el Centro Nacional Francés de Investigación Científica. Además, se han descubierto otros beneficios, como que las orcas comparten información sobre dónde encontrar alimento con sus vínculos cercanos, lo que disminuye la probabilidad de que pasen hambre. Sin embargo, también se ha encontrado que estas amistades no son exclusivas para miembros de la misma especie. Evidencia señala que existe la posibilidad de amistades entre diferentes especies, como en el año 2020, cuando una cámara de seguridad parece haber captado la inusual amistad entre un tejón y un coyote. De acuerdo a los expertos, estas expresiones demuestran que los comportamientos y beneficios relacionados con la amistad no son exclusivos de los humanos, además de que han estado presentes desde hace millones de años. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El ser humano está desarrollando nuevas tecnofirmas, es decir, nuevos métodos, nuevos métodos científicos para tratar de encontrar vida en otros mundos. Nosotros creemos que esa vida ya está aquí y solamente habría que verla abriendo la ventana y viendo el cielo. Sin embargo, para estos científicos no es una clara demostración y la quieren encontrar en otros lugares y para eso pues se están desarrollando diferentes métodos científicos. Los científicos de Breakthrough Listen, el programa de investigación científica más grande del mundo dedicado a encontrar civilizaciones extraterrestres, dicen que una serie de avances tecnológicos están a punto de transformar la búsqueda de vida inteligente en el cosmos. El astrónomo Steve Croft, científico del proyecto Breakthrough Listen, afirmó. Se están desarrollando tecnologías asombrosas como la construcción de nuevos telescopios enormes en Chile, África y Australia, así como avances en inteligencia artificial. Van a transformar la forma en la que buscamos civilizaciones extraterrestres. Entre estos nuevos instrumentos se encuentran el Square Kilometer Array, formado por cientos de radiotelescopios que se están construyendo en Sudáfrica y Australia, así como el observatorio Vera Rubin, que se está construyendo en Chile. El primero se convertirá en la estación de radioastronomía más potente del mundo, mientras que el segundo, la cámara más grande del mundo para obtener imágenes de todo el cielo visible cada tres o cuatro noches y se espera que ayude a descubrir millones de nuevas galaxias y estrellas. Así, científicos han dicho que existen diferentes tipos de tecnofirmas que ayudarán a identificar civilizaciones extraterrestres en otros planetas e incluso, han sugerido que estas podrían ser detectadas a partir de los paneles solares que dichas civilizaciones han construido, aunque solo será posible de detectar si grandes extensiones de superficie de un planeta se cubrieran con parques solares y se dedicaran cientos de horas de observación a esa búsqueda. Pero a pesar de los enormes avances en la búsqueda de vida extraterrestre que comenzó de manera seria en 1960, cuando el astrónomo Frank Drake utilizó un radiotelescopio de 26 metros para buscar posibles señales en las estrellas Tau Ceti y Epsilon Herandi aún no se ha logrado detectar signos de civilizaciones extraterrestres, aunque los astrónomos siguen optimistas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces. Esto fue Tercer Milenio 360 Tercer Milenio 360